¿Qué pasa gente de Malvivir? Para mí es un puto orgullo y un honor poder presentar a esta banda después de la palmada de Badajoz. Nada más que decir, ellos vienen de Italia, vienen a patearnos el culo, ellos son... ¡ALTÉNICO! 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 ¡¿Y UÁS! ¡I UÁS! ¡Deeeń! ¡Deeeń! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!